En la zona de Coronel Pringles, con el pasar de las horas, se va paulativamente mejorando la situación. Sin duda fue uno de los sectores más afectados por las intensas y copias lluvias de los últimos días. Pero, por ejemplo, más al norte de la provincia, en Luján, el río desbordó. Hoy alcanzó a las 2 de la tarde 5 metros con 32 cifras récord, que hace años no se alcanzaba. A partir de allí, aparentemente, comenzó lentamente a crecer. Pero ya ha tenido consecuencias muy serias. No solo en los edilicios, en la zona histórica, en la zona de la Basílica, sino también, aparentemente, con un chiquito desaparecido. La Basílica de Luján amaneció rodeada de agua. Y el casco histórico de la capital nacional de la fe, con la peor inundación desde el año 1985. ¿Tuvieron que irse de sus casas? Sí, la verdad que sí. Tengo Francia en la acera, la casa, y mi piecita se llenó. Levanté todo, pero... Y ahora se le llenó la pieza de ella, la parte de mí, la parte de todo. Así que no sé si pierdo todo. Las cosas me van nuevas, pero pierdo todo. Recién vimos cómo te tenían que sacar a vos con la criatura, también embarazada, con los kayak, los bomberos. Sí, sabés que nada, quería... Encima la pierdo todo, también parece. Se llena todo de agua ahí. Así que vamos a tener que esperar, nomás que bajé el agua. Ahí vemos a esta pareja, que están sacando alguna ropa, el perrito. Mientras de la planta alta, una vecina les trata de dar indicaciones. Señora, buen día. Disculpe que la molestó. ¿Cómo han hecho para salvar las pocas cosas que vemos están sacando? Subimos. La planta alta está todo salvado, obviamente. La planta baja, ¿cómo quedó de la casa? El agua agarró las cosas, lo de los grudones. Sigue subiendo, hacemos marcas, pero sigue subiendo. ¿Sigue subiendo el agua dentro de la casa también? Sí, sigue subiendo. Toda la mercadería ya puesta sobre taburetes, en alto. ¿Qué tal? Buen día, señor. Disculpe la molestia. ¿Creen que puede llegar el agua aquí como en el 85? Tal vez entre unos centímetros más, porque sigue en crecida. El agua viene de Chiviscoy, de Suipacha. Y bueno, todo el barrio, una tristeza acá terrible, pero bueno. Un verdadero desastre. Más de 200 evacuados, unas 600 casas sin luz. Y el caudal del río Luján que no dio tregua y no paró de crecer. Ya ha salido de madre, a tal punto que tuvieron las autoridades de Luján que cortar el paso de cinco puentes. Además, por temor a saqueos, en medio de la caótica situación, la Policía Bonaerense y la Gendarmería Nacional reforzaron la seguridad en la zona céntrica de Luján. Señor, buen día. ¿Cómo está la situación en su casa, señor? Está maravísimo. Todo bajo el agua. Ya quedamos todos abajo. Ya está. Sacamos los chicos, la familia y después de los demás. ¿Esta es su casa, señor? Esta es mi casa. ¿Hay alguien adentro que se quedó usted cuidando las cosas? Cuidando las cosas. ¿Sacé de eso solo y cuidando las cosas? ¿Tiene miedo que le roben? Sí, sí, muy bravo. Como en todos lados. ¿Y el agua sigue subiendo, además? Sigue subiendo. Tenemos más de un metro adentro. Pero lo más desesperante ocurre, como siempre, en las zonas más pobres. En el barrio Varela, en la periferia, el agua llegó casi hasta los techos de las humildes viviendas. No hay otra manera de llegar al barrio Parque Varela, una zona muy carenciada de la periferia de Luján, que no sea en embarcación. La altura del agua es de aproximadamente, en este lugar, un metro y medio. Nosotros hemos venido en embarcación a este lugar porque de otra manera no se puede llegar. Fíjense ustedes cómo está entrando este muchacho a su casa. Y miren ustedes, si podemos mostrarles aquel lado, hay viviendas a las que el agua ha llegado casi hasta el techo. Si ya tenían poco, el agua implacable los dejó casi sin nada. Bomberos y el Cuerpo Argentino de Rescate, en esa situación, no pararon ni un minuto de rescatar a la gente. Y esta es la manera en la que llega también el Cuerpo Argentino de Rescate a estos barrios. En este lugar no se hace pie. Y de esta manera también es que traen ayuda, alimentos, ropa, donaciones y agua, sobre todo. Para esta gente que lo ha perdido todo. Ya nos levantamos con los pies dentro del agua. Familia, no vive eso todo. La nena que tiene cuatro años tiene fibrosis quística. Perdimos todo, no tenemos absolutamente nada. Nada, nada, lo he puesto nada más. La cadena de frío para la nena, de los remedios, se cortó todo. ¿Cuál es la tarea que viene a hacer acá al barrio? Y venimos a ver lo que necesita la gente. Y sacar a los chicos, evacuarlos. ¿Por qué? ¿Por lo que hay sanitario que hay? Y sí, sí. Señora, ¿está bien la nena? Sí, sí. Para la casa de mi hija que se inundó también. ¿Se queda acá y la nena se va a la casa de un familiar? Para allá, yo con ella. Sí, sí. A mí... Perdí todo. ¿A dónde le llegó el agua dentro de su casa, señora? Hasta acá. Perdí todo. Sí, ahora tengo otra pecha. De madrugada no dio tiempo a nada, ¿no? No, no. Fue una cosa así, de uno. No, no, no. De golpe, todo de golpe.